No diría yo, es como lo, lo, uy gente, gente, gente Y que onda chicos, vamos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, amigos, como están, saluditos, sean todos bienvenidos Bueno chicos, hoy les tengo este hermosísimo mod de una Isuzu, creo que es Isuzu FBR, chicos, creo que es Isuzu FBR FBR, creo que es, y amigos, se los traigo hoy totalmente gratis, muchachos, vean, es nada más un mod colombiano, muchachos Y vamos a salir de esta hermosa finca, amigos, miren pues que está chula, hermosa finca, gente Y vamos a prender cámara, muchachos, voy a poner la cámara por aquí, ahí ya me tengo que estar apareciendo, mi gente Y vamos a prender cómo ruge este motor, mi gente, a ver, yo me la como por acá, esto suena espectacular, chicos Así es que nos metemos aquí, gente, y, oigan eso Y vamos saliendo, muchachos, vamos saliendo Vamos full cargaditos, vean Vean pues, amigos Vean pues, muchachos, vean que elegancia Vean pues, que elegancia la de brancos, muchachos, vamos full cargados de patillas, vamos a llegar al pueblo Vamos a llegar al pueblo, muchachos, a vender la producción de patillas Vean Metando como un bajón de FPS, amigos, pero la verdad no sé por qué, así de que vamos a darle a ver Vamos a darle que tal, gente, por acá, vámonos, suave, estos trochitas, amigos Tenemos que meterle cuarta Tengo que decirles que es un mod bastante colombiano, gente, eh, la verdad, amigos, es un mod bastante colombiano Miren pues, cómo trae la suspensión en estos huecos Miren, miren nada más, qué chula, gente, vamos a pitar aquí un momentito Vean pues, amigos Vean De nuestros videos, amigos Próximamente vamos a estar haciendo un video, una espectacular, extremo, gente Y ya que a ustedes les gusta lo extremo, así que vamos a estar trayendo un videito extremo, amigos Vámonos Vean pues, amigos Qué elegancia de turbo Qué elegancia de turbo, mi gente, miren Ahí la dejaré en la descripción del directo para que la descarguen, muchachos Miren pues, miren pues Miren, miren pues, miren pues Ahí vamos a 40 kilómetros por hora Vamos bien en estas En esta ruta crédito para sus desarrolladores Que es JM Edition, amigos Creo que el CEL Ahí en la descripción también le voy a dar el link de descarga del mod Y también los créditos para el creador de este hermoso mod, amigos No me he dado cuenta Y es que ya tenemos el GPS, chicos La diferencia de los otros que los cargamos por aquí Tenemos el GPS allá Ahora está bastante bien, amigos, el modcito Miren pues eso Vean este carrito full ahí A ver, chicos Vámonos aquí para allá Vámonos aquí para allá, amigos Paren un motorcito ahí Es como un motorcito Llamo uno de 500 caballos de fuerza, gente Diría que es bastante, bastante bien para este camión, amigos Que el freno de motor que tenemos el día de hoy Vean pues Creo que aquí jugamos a la izquierda A la derecha, no? Yo creo que más bien como a la derecha Uy, amigos Piedras, 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 piedras Aguas, aguas Vean como trae la suspensión en estas piedras, gente Miren Oh, pues está bien, está bien, está bien, eh A ver, vámonos para acá Bajamos un cambio Vamos en tercera Aquí para allá, amigos No nos va a conmotrar la suspensión De bien Miren, 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 miren Eso, miren Uy, amigos Una pinchada, les digo por acá, hombre Vean, qué chula Qué chula, gente Está bien, está bien, gente Está bien Vamos a salir a la pavimentada, gente Yo creo que vamos a salir a la pavimentada Ah, metámonos allí, chicos Metámonos a la mano derecha Metámonos a la mano derecha A ver qué pasa, amigos Vamos a meter la mano derecha Creo que estamos por aquí en la pintada Si no estoy mal, gente Miren, miren Cómo se demarquea esa máquina Vámonos, chicos A ver, qué cámaras tenemos en este vehículo Oh, gente, miren Está bien, eh Está, la verdad, está bueno, amigos Miren Miren Miren, pues, chicos Como pueden ver ahí Creo que tiene un errosillo ahí Pero bueno, chicos Eso es lo de menos A ver, amigos Vamos por acá Tenemos los Michelin Aquí también, gente Miren Qué se hizo Bueno, creo que Es Aquí podemos Aparriernos, amigos Aquí podemos Vámonos Suave Suavecito Suavecito, mi gente Vean, pues, amigos Vean, pues, amigos Creo que vamos a dar como un cambio Un cambio Sí, señores Vamos a dar un cambio, amigos A ver ¿Qué, qué, 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 qué Trae esto Vean 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 ¿Qué, qué, 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 qué Para que podamos Seguir trayendo Este contenido, amigos Vamos Full dance De easel La verdad Está simplezón, amigos Por dentro Está simplezón, diría yo Es como lo Uy, gente Gente Esto es lo que pasa Por no mirar, amigos La carretera, eh Vámonos, chicos Por aquí Reclamen ese Poderosísimo La igien, amigos Es el likeazo Es importante, gente Miren Cómo Trabaja la suspensión En estos huecos Ay, amigos Este compito Aquí, qué Ay, amigos Este compito ¿Qué necesitará Aquí, mi gente? ¿Qué necesitará Este brother Aquí, amigos? A ver, a ver ¿Qué necesitará Este compa? Eh, yo creo Que nada, chicos No, no Yo creo Que va como A cargar, amigo Sí, el compito Va a cargar ahí, chicos Sí, vámonos 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 Creo que sí Él iba a cargar ahí, mi gente Vámonos Entonces Vámonos Vámonos Aquí Para allá ¿Qué se pasó? Uy, este compa Un T-800 Esta hermosa Finca, amigos Esta carretera La verdad Muy buenas Vean eso, chicos Colombianísimo Sí, señor Venga, miramos Por acá Estamos excelentes Amigos Buen freno De motor Amigos Buen freno De motor A ver Por acá Vamos Así Miren Como traza La suspensión Por acá Mi gente Vean De elegancia Amigos Que elegancia De mod Muy bien Hecho, amigos De mod La verdad Yo creo Que nos podemos Meter Cuartita Chicos Metamos La cuarta Nos venimos Por aquí Así Rastrofiaditos Para que no Nos Estorbe La suspensión Mi gente Ok Ok, amigos Creo que Uy, aquí ¿Qué, amigos? Nos hacen desviar Hacia acá A ver Nos hacen desviar Hacia aquí Gente Vamos Ya, ya Miré La luz Chicos Ya miré La luz No se preocupen A ver Por aquí Miremos Vámonos Uy Parame Estoy ahí Sorry Sorry, amigos A ver Vamos a hacerle Chantillo Un poquitico Gente Vámonos Va bien Va bien Gente A ver Muchachos Uy Creo que La embarré Por acá Chicos Vámonos Vámonos Fuga Fuga Gente Uy Amigos Pero ¿Qué pasó? Gente A ver Dice Dice que La pintada Ok Vámonos Para la pintada A ver Amigos La pintada La pintada Dice Dice que La Pintada Aquí La pintamos Para allí Muchachos Vamos De la pintada Sí señor Sí señor La pintada Efectivamente Es para allá A ver ¿Quién viene? Viene todo bien Vámonos Vámonos Amigos Fuga Anda bueno Anda bueno Este camioncito Amigos La verdad Anda bueno Este camioncito Amigos Anda bueno Este camion La verdad Chicos A ver A ver Amigos Hay que esperar A que pase Este compita De aquí Hay que esperar A que pase Este compita Chicos No vamos a pagar Peaje Gente No vamos a pagar Peaje Eh Amigos No pagamos Efectivamente No pagamos Peaje Muchachos Vea Ah Que voy a pagar Peaje Gente No vamos así Muy bueno Amigos Por aquí Nos toca Yo creo que Aquí es donde Nos toca Dejar Este cargamento Chicos A ver ¿Cuánto pesamos? ¿Cuánto pesamos? Siete Siete Hombre No está ni mal Siete toneladas Chicos A ver Yo creo que Llegamos aquí Aquí A este lado Gente Siete Siete toneladas Vámonos 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 mi gente Vámonos Vámonos No nos vayamos A caer Mi gente Aquí nos Seguíamos De la derecha Yo creo que Me toca Pasar Este compita Rápido Antes Antes de Que nos toque Partir Para ese lado Chicos Ok Paranamos Y nos vamos Muchachos No pensé Que se estira Hasta así Tan Tan Metido Ok Una busetica Ahí chicos Viene una busetica Ahí Sorry Vámonos Vámonos Hay una buseta Ahí amigos Vámonos Y chicos A ver Es como Llegamos De nuestro destino Muchachos A ver muchachos Vamos a mantener Este parqueadero A ver si nos abren Efectivamente Nos abrieron Vamos a parquear En el pie Este poderoso International Amigos A ver Estamos Para atrás Ahí Bueno Es que tampoco Lo voy a dejar Ahí tan pegado Chicos ¿No? Ahí Yo creo Que hay muchachos Exactamente Amigos Listo amigos Hasta aquí El direct Videito del día Espero que les haya gustado Ya que me pueden regalar Su poderoso like Suscribanse En el canal Y a ti De la campanita Chicos Nos vemos En una próxima Y adiós Mi gente Bye bye Adiós